La Oficina de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional se congratula en tener a nuestros invitados y artistas internacionales Simona de Rosa y José Díaz de León quienes vienen con una propuesta musical de Italia, Brasil, Alemania no sé, cuéntenos un poco qué es lo que vamos a tener el día de hoy y el día de mañana vinimos juntos aquí para dar unos conciertos, estuvimos con una banda tocando composiciones de nosotros jazz, improvisación, música de Brasil y bueno, en este taller que vamos a hacer hoy en la tarde a las 4 aquí mismo en la Casa de la Cultura es precisamente con todos los jóvenes, todos los músicos que quieran participar preparar el concierto de mañana y el Warcock se llama Puentes Musicales porque precisamente nos unimos a través de las culturas sobre el puente para crear algo nuevo y vamos a introducir todos los instrumentos de aquí locales la música autóctona y vamos a traer lo nuestro también que es de todo el mundo prácticamente a las 16 horas en la Casa de la Cultura hoy lunes 10 de febrero y mañana 11 de febrero 16 horas Sala de Bellas Artes muchas gracias y enhorabuena para San Cristóbal ¡Los esperamos! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Yo no quiero sufrir, contigo me voy a saltar, aunque mi cueste morir, que tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir, contigo me voy a saltar, aunque mi cueste morir, un jardinero de amor, siempre una polisleva. Yo no quiero sufrir, contigo me voy a saltar, aunque mi cueste morir, que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Paloma negra, ¿dónde andarás? Amén. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Como si... Paloma negra, paloma negra, paloma negra, paloma negra, paloma negra, que tú me quieres dejar. ¡Gracias! 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 Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás 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 Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Gracias.